Hola a todos. Esta vez nos hemos desplazado para la realización del siguiente documental a Belchite, famoso pueblo de Zaragoza por su famosa batalla en la guerra civil. Estamos ahora mismo en un seminario, que a continuación os lo voy a enseñar, está completamente en ruinas. Estamos muy cerquita de Belchite, a un kilómetro escaso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.